. Romualdo García, inspector de policía. ¿Es usted amparo de Dios? ¿Puedo pasar? ¿Para qué? ¡Abre, puta! Encontraron su cuerpo anoche en el puente de Arganzuela. Le dieron un palizón de muerte. La conocen. Soy tu vecina, Nancy. Te llaman la moderrita. Muy poco. Pobrecita, que te descanse. ¡No, no, no, no! Yo no le he dicho que esté muerta. ¿Cómo vuelves a tocar a mi niña? ¡Te mato! ¿Qué le ha pasado en la cara? No se preocupe, lo mío es de nacimiento. Me refiero a esa herida. Está hecha polvo la pobrecita. Suele ver y es sucia cuando sale de noche, pero nunca tan destrozada como ayer. ¿Esta balsa es suya? ¿De qué bolsa habla? Tiene rastros de sangre. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No, no, no! Si es que todo esto tiene una explicación. Esa pobre muchacha la amenazó con denunciarla y usted la siguió hasta el parque para tomarse la justicia por su mano. Me equivoco. Lo mejor y haga mi caso es que confiese y se ponga a rezar. ¿Qué hace? ¿Me está tomando el pelo o qué? No sé hacerlo de otra forma. ¡Apártese, por favor, y déjeme hacer mi trabajo! ¡Por favor, no grite que me la va a despertar! ¡Déjeme, déjeme! ¡No se lo voy a volver a repetir! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡por favor, apártese, alámenos! ¡Déjeme!